Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Ledluxerdo Hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en un nuevo tutorial Y hoy os voy a estar enseñando a como votar en Imperials Hay gente que me lo ha preguntado, como voto en Imperials Para el que no sepa, nos vamos aquí a internet, a Google Chrome Buscamos aquí Imperials simplemente, lo buscamos tal cual, Imperials PE Y lo primero que nos sale, este link, lo tendréis abajo en la descripción Le dais a Vote Y tenéis ahí para votar Pones aquí tu name tag, el nombre que tienes dentro del juego Exactamente tiene que ser el nombre Verificas, vale, ahí estamos Venga, donde hay taxis, hay taxis de aquí, perfecto Lo verificamos, venga, pues vamos a seguir verificando Venga, los putos semáforos, venga Ahí estamos, le damos ahí a confirmar Y ya hemos votado, entonces entramos dentro del juego Y lo que hacemos es Barra Vote, vale Entonces ya hemos reclamado lo que habríamos obtenido Que son estas tres llaves Y pues las usamos aquí, vale Mirad, un stone kit, un shell hunt Y money pouch, pues ya estaría Así que nada, espero que os haya gustado este tutorial Si es así, dejad un buen me gusta Y nos vemos en el siguiente Adiós